Viste que no volverías, porque ya estabas cansada de comprenderlo Que llevo con tu nido, que quiero temer su miedo Estar enamorada de mi plomero No te canses de gritarme que no te interesa Tantarte de ver con ella atrás Te cumpliré de tus sueños y de todas tus besos Que todo sea para ti de mi siempre olvido Piensas que es muy fácil para mí dejarme amarte Y desolidarte de mi ser a lo mejor Porque eres un sueño que me da lo bonito Y te damos un final, pensas que es tu amor Arrepéntete, dime que muy pronto vas a dejar Porque eres un sueño que me da lo bonito Y te damos un final, pensas que es tu amor Arrepéntete, dime que muy pronto vas a dejar Aprende tu tomas Un Rajas Un Rajas Un Rajas Un Rajas Un Rajas Un Rajas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!